¿Le pedirías a tu hija que le dé una segunda oportunidad a su exnovio, quien le fue infiel? No, bueno, es su decisión, ¿no? O sea, pero pues así como padre me molestaría un poco porque a veces las personas no cambian. No, yo le diría que no, porque nosotros somos jóvenes y sabemos que siempre se va a repetir lo mismo. Bueno, pues mi papá no quiere correr a mi ex, ese es el tema, pero no precisamente. Lo que quiere Guadalupe, lo que quiere Guadalupe es que se haga justicia. Y yo lo que le quiero preguntar a usted es, bueno, antes de que me lo responda, vamos a hacer pasar a su hijo Arturo, quien también está inconforme, porque está estudiando la carrera de leyes, quiere ser abogado, no sé en qué semestre vaya, pero también creo que no se siente reconocido, o sea, no siente como que el papá esté apoyando mucho esa parte de, pues el sueño de poder ser parte de un negocio familiar. Y el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? También, o sea, la visualización que están teniendo los hijos para que ese negocio prospere todavía más de lo que ha prosperado. Adelante producción con Arturo. Él prefiere a mi excuñado que a sus propios hijos. Mi papá está pecando de confianza. ¿Qué no se da cuenta cómo es Jesús? Papá, danos lo que nos corresponde y déjate de tonterías. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Rocío. Ahora sí que me agarraste fuera de base. Es que estaba yo, bienvenido, estaba yo pensando algo que le tengo que preguntar a David. Yo sé que tú también estás inconforme, ¿cierto? Con toda esta decisión que ha tomado tu papá, ¿o no? Estoy muy inconforme, estoy muy decepcionado. ¿Por qué? De las actitudes que tiene mi papá y que está tomando con respecto a este nuevo empleado, que es mi excuñado. ¿Está nervioso? Me pone muy nervioso siempre reclamar de mi papá estas cosas. No, te tienes que poner nervioso y digo, no pasa absolutamente. Lo peor es que... Nada más estás... Ay, me voy a echar mi chayotazo. En el programa más visto de este horario. Gracias a ustedes, por supuesto, gracias a ustedes. Pero no te pongan nervioso, no tienes por qué hacerlo. Venimos a resolver y estamos en las mejores manos. Mira, a mí lo que se me ocurrió cuando estabas justo entrando fue que si acaso tanto Guadalupe como Arturo, David, tienen derechos legales, o sea, derechos que puedan arroparlos a ellos como hijos de esta familia, siendo empleados de esas zapaterías. Porque yo no sé si existan contratos o no existan contratos. ¿Usted tiene bajo contrato a sus hijos de trabajo o no? No, son empleados de confianza. De confianza. ¿Tienen derechos aún siendo hijos del dueño de las empresas? Desde luego que tienen derechos, Rocío. El empleo de confianza y otras figuras que la Ley Federal del Trabajo contempla no exime ni tampoco clasifica o minimiza los derechos que ellos puedan tener. Si bien es cierto, son hijos de don Alejandro, pues la ley los identifica como trabajadores y los va a proteger como tal. Ahora bien, lejos de pensar qué es lo que podrían obtener como una indemnización, un aguinaldo proporcional o cualquier otro tipo de prestación que la Ley Federal del Trabajo contempla, creo que valdría la pena contemplar, tanto para Guadalupe y su hermano, el reestructurar la empresa, de tal manera que no solamente sean empleados, sino puedan formar parte de un consejo de administración o de un cuerpo colegiado, en donde sean accionistas además y tengan facultades distintas para poder representar a la empresa. Esto con la finalidad de que puedan decidir por la persona moral, que en este caso es la zapatería o la cadena de zapaterías, y evidentemente poder participar en las decisiones de la empresa con la finalidad de que siga el crecimiento, y no en detrimento de la misma al contratar empleados o a personas que lejos de ayudar están afectando a la empresa. Eso si yo no lo autorizo, abogado, eso no procede. Claro que procede, desde luego que procede. ¿Qué le diga por qué? ¿Por qué? Procede porque son trabajadores de su empresa, porque tienen derechos, porque la Ley Federal del Trabajo los contempla, y no solamente eso, la Ley Federal del Trabajo contempla que cuando se acredita la subordinación y todos los años que llevan trabajando para la empresa, y no para usted como su padre, pues la ley los va a proteger, y desde luego que les va a dar los derechos que ellos, a lo largo de todos estos años, han cosechado y han trabajado con la finalidad de rendirle frutos, no hoy, sino mañana, en meses, o en muchos años más. Claro, ahora, me sorprende la respuesta de don Alejandro, porque estamos hablando de dos jovencitos, 21 y 20 años, ¿cierto? Respectivamente, son sus hijos, y sus hijos... Sí, pero que no se después se quiera sentir dueños. Y entonces, ¿para quién van a hacer las tiendas? ¿Para el yerno? ¿O para quién más? Es que, Rocío, no, después de un tiempo. Eso no hace su trabajo como DVD. Disculpa. ¿Y qué te estás queriendo hacer tiempo? ¿Tú tienes capacidades? ¿Cuáles son tus estudios? Solo terminé mi prepa, posteriormente me metí al curso de computación en el cual conocía... Y ya, con eso ya tienen las bases suficientes para estar en este puesto. Yo sé que, si bien no tengo los grandes estudios, yo me he esforzado por mi puesto, Rocío. ¿No te has esforzado por el puesto? ¿Te la puedo comprar siempre y cuando me des resultados? ¿Das resultados? ¿Han aumentado las ventas? Sí, claro. Pues, según Guadalupe, no. Ella solamente está diciendo esto porque no sabe separar los personalizados de lo laboral. A ver, uno por uno. ¿Se les van clientes? Se nos van clientes porque aquí el señorito nos trata mal. ¿Cómo? Dice, no tenemos de esos y... No, está mal, está mal. Busque donde quiera, pero aquí no tenemos. O sea, que les piden cierto modelo y dicen que no tienen. Y sí, los tenemos. Yo siempre le doy excelente atención a los clientes. Oye, yo también. ¿Están viendo solamente el demostrador? Yo sé, digo, mi papá. Mi papá me regaña a mí y me dice... ¿Y pero por qué? Porque yo estoy ahí viendo los... Él es el que sabe vender, Rocío. Yo lo estoy diciendo. No digas mentiras, hijo. No digas mentiras. No, tú lo prefieres a él. ¿Por qué es buen elemento? ¿Por qué es buen elemento? No es buen elemento. A ti te falta. Antes de que él estuviera bien, que lo estábamos haciendo bien. ¿Y usted qué hace? Abordar con los proveedores. ¿Y usted qué hace? Todo eso, Rocío. ¿Sí? Todo eso. Esta parte de que él es mi encargado, yo lo vigilo. Estoy con los proveedores. Estoy checando a mis empleadas. Todo, Rocío. Ay, qué bueno que dijo empleadas. Qué bueno que dijo empleadas. Porque le tengo que hacer una pregunta. Mande. Es... ¿De dónde es usted? Me autorea ahorita. De aquí a la ciudad. Ah, es que yo digo mande y somos de la Huasteca. Es muy común eso en la Huasteca Potosina. Mande, ¿no? Mande. Este, don Alejandro, ¿qué hay de cierto que le cacharon un mensaje que le enviaba a un familiar de Jesús, que es una señorita, que le iba a mandar una lana o algo así? No, no sé. Hoy te deposito, mañana te deposito, al rato te deposito, te mando el dinero con Jesús. Una... ¿Gabriela? No, no sé. ¿No conoce a nadie de Gabriela? No. ¿Tú tienes una prima que se llama Gabriela? ¿Mi prima? ¿De Jesús? Pero solamente es mi prima. No, pues sí, solamente es tu prima, pero ¿es algo suyo? Ah, 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 su prima de Jesús, sí o no, no, o sea, no, 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 sí la conozco, pero no es nada mío. Tú lo dije desde un principio. No, Alejandro la conozco, pero no es nada mío. Pero no es nada de ellos, han convivido porque Alejandro conoce toda mi familia, claro, pero... Sí, la conozco. Él, obviamente, ya dos años que anda con mi hija, pues tengo que conocer a su familia de Jesús. Sí, pero una cosa es que conozcas a su familia y otra que conmigas. No, ya no andan, ellos ya no andan, no se confundan. No, de dos años que duraron. Exacto. Yo siempre he sido muy allegado a mi suegro y, ¿sabes, conoce a toda mi familia? Me queda claro que ha sido allegado al suegro, pero ¿qué onda con Gabriela? ¿Por qué le anda diciendo a Gabriela en un mensaje de texto, que yo leí por ahí, que le va a mandar el dinero con Jesús? ¿Qué dinero? ¿Si Gabriela no es empleada o si es empleada? No, nadie de la familia de él está trabajando con Jesús. Y entonces, ¿por qué le tiene que andar dando dinero a Gabriela? ¿Me lo cuenta después del consejo que vamos a dar? ¿Y sabe quién me pasó el chisme? No. ¿Ni idea? No. ¿Mi tocaya? ¿Mi esposa? Pues si se llama como yo, sí, Rocío se llama, ¿no? Pues como que no le gustó la sorpre, ¿verdad? Regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!